¡Hey, hey, hey! Buenas a todos, cabrones y cabronas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bueno, bueno. Vamos a seguir. La partida que jugué antes con Brown, Jungra, ¿vale? Los chavales que han jugado. No los conocía de nada. Resulta que el Garen, el Kashima... No, perdón, el Lucian. No sé si el Lucian o el Kashiba. Bueno, alguno de los dos es español, ¿vale? Y se ven que son colegas y tal. Entonces les he dicho que había grabado y tal. Me han agregado a sus amigos y tal. Me han invitado otra vez a otra. Bueno, se han suscrito al canal y tal. Bueno, perfecto. Digo, vamos, pues vamos a echar otra. Y así que nada, estamos aquí. Vamos con Nunu. Me he cogido Nunu porque necesitamos un tanque AP. Ya que vamos full AD. No quería coger otro jungla AD. Así que nada, vamos a hacernos Nunu, que yo lo traje de otro día, hace poquito. Pero bueno, como estamos con amigos, pues vamos otra vez. Vamos otra vez. Iba a jugar a Mumu. Lo que pasa es que no tenía bien puestas las runas. Y no me ha dado tiempo a cambiarlas ni nada, así que nada, me ha tocado ponerme Nunu. Así que nada, vamos a ver. O sea, que tal nos enfrentamos contra una Diana. Una Leblanc Mid, una Fiora Top, una Serat AD Carry y una Sona Support. Nosotros tenemos una Leona... Una Sona Support, perdón. No sé si he dicho Leona. Nosotros tenemos ahora una Leona Support, un Garen Top, un Serat Mid y un Lucian AD Carry. ¿Vale? Son los mismos de antes. Así que, vamos allá. Vamos a tope, a ver qué tal, a ver si nos sale igual que la partida de... La otra partida de a Nunu. De Nunu, no de a Nunu. Nunu. Es que Nunu y a Mumu, joder. Ya han sido muy originales los de Río. A ver, perfecto. Pues nada. Vamos aquí. Top. Guarded. Mi blue en... 1.40, please. Bueno, les ha gustado cómo he jugado, que por eso me han agregado. Al primero decía, madre mía, un brown jungla, no sé qué. Que si era mine o no sé qué, no sé cuánto he dicho. No, que si había jugado... Que si era mi primera vez con... Diana with no flash. Invade a blue. Hostia, pero no me he cogido... Un invocador ha dejado la partida. 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 Estoy en ello Se han generado súbditos No puedes cogerme ¿Qué pasa? Vale, perfecto Vamos al rápido nuestro azul Ya que se pensará Que voy a coger Que voy a coger el rec Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Diana Blue ¿Cómo se lo ha hecho, tío? Vale, perfecto Allá, vamos aquí Vamos, vamos, vamos En el momento que yo Vamos que a lo mejor se va Se va Se va Vamos a Vamos que seguramente vaya aquí A por el red Esto está emocionante Vamos A ver, perfecto. Vale, vale, vale. Good, good, good. ¿Dónde iba esto, tío? Bueno, vámonos. Vale, ahí viene guard. Perfecto, ¿eh? Estamos jugando muy, muy bien. Así que nada. Vamos a hacernos esto y esto. Vamos. Espérate, a ver si puedo hacer una de maná. Vamos. Vamos para allá. La podemos matar, ¿eh? Vale, muerta. Perfecto. Ha muerto un enemigo. ¡Estoy en ello! Vamos. Ay, qué putada. 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 Bueno, nos estamos entendiendo muy bien. Vamos, hostia Vamos a ver A ver Vamos a hacernos lo que nos hicimos la otra vez Eh, ¿dónde estaba esta mierda? Joder Poder de habilidad Esto, esto Esto y... No puedo hacerme más Bueno, sí Resistencia mágica para que no me... Bueno, no Va a ser que no Tu equipo ha destruido una torreta Hazme frío, muera Madre mía, menos tompeada Uff, me he equivocado de botones, tío Me había puesto mal la mano Me cago en la puta Ah, joder, igual Lucian Lucian Por favor Ah, eh La confianza La confianza Hace perder partidas, eh Eso es así La confianza Hace perder muchísimas partidas Te piensas que vas a tope Y la cagas Fue bueno play Ya está Ya está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Toma! ¡Word! ¡No, que te mata, loco! ¡Joder, qué mal escrito, loco! Vale, esto... y... esto... y esto... ¡Vamos! Madre mía, tío, si es que he chetado ahí como un señor. Ahora voy a por mi azul. Más pelear claro... ¡Am régul Auchan cantidades! Tof de fútbol No! ¡Suscríbete a mi enemigo y se nos adoptan! Idori, ahora vamos a responsivo de suave neja. ¿El revuelo no? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.